¡Muy buenos días, niñas y niños del primer grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa! El día de hoy desarrollaremos el área de personal social con la actividad Así nos vestíamos para las celebraciones ¿Y cuál será nuestra meta? Hoy observarás imágenes para descubrir cómo ha cambiado la forma de vestirnos con el paso del tiempo Para empezar, observa las siguientes imágenes Fíjate en esta imagen ¿Quiénes serán? ¿Serán peruanos? ¡Sí, muy bien! ¡Son los incas! Así se vestían antes los incas ¿Y ahora quiénes serán? ¿Serán peruanos también? ¡Sí, son peruanos! Con el paso del tiempo, la llegada de los españoles Las personas empezaron a vestirse así Esta es la época colonial del Perú ¿Y ahora qué pasó? ¿Cambió la forma de vestirse? Sí, ellos son los peruanos de ahora Así nos vestimos los peruanos actualmente ¿Qué observas entonces? ¿La forma de vestirse ha cambiado con el paso del tiempo? ¿Qué dicen? ¡Sí, muy bien! ¡Ha cambiado! ¿Qué cambios observas en la vestimenta de la época de los incas con la vestimenta de la época colonial? ¿Qué cambios se observan? ¿Serán iguales? ¡No! ¿Verdad? Por ejemplo, ahora las mujeres Fíjate los vestidos que utilizan Sus vestidos son mucho más bonitos Y son utilizados de un material como la seda También, fíjate, ahora cómo se viste la mujer que lleva en la cabeza Fíjate en el hombre ¿Su vestimenta ha cambiado? ¡También ha cambiado! ¿Qué cambios en la vestimenta podrían suceder con el paso del tiempo? ¿Te has dado cuenta que las vestimentas han cambiado? ¿Pero qué cambios se han dado? ¿Por qué han cambiado? Por ejemplo, las vestimentas de ahora ¿De qué material serán elaboradas? ¿Por qué cambió? ¿Te imaginas por qué? Antes, por ejemplo, los incas la hacían de piel de animales La hacían de plantas Pero estas no duraban mucho Ahora, ¿de qué material las hacen? ¿Duran? Entonces, ¿por qué cambió la forma de elaborar las vestimentas? Escribe tu respuesta Con la información que has obtenido, completa el siguiente cuadro Para ello, responde ¿Cómo eran las vestimentas antes? ¿Y cómo son ahora? Para que te puedas dar una idea Lee el siguiente texto ¿Sabías que la vestimenta o ropa en la zona andina de nuestro país Principalmente era elaborada con materiales de origen animal, como la llama, oveja, vicuña y alpaca Y materiales de origen vegetal como el algodón, lino y cáñamo? Ahora, en algunos lugares, las vestimentas son hechas de fibra sintética Para mayor durabilidad Pero que a su vez, contamina el medio ambiente Ya que proviene de productos derivados del petróleo Así también, en muchos lugares de nuestro país Los agricultores utilizaban como calzado las ojotas Antes las ojotas eran elaboradas con el cuero de la llama y oveja Por eso, cuando los niños y sus padres llevaban sus productos a las ciudades como Arequipa Las ojotas solo duraban el viaje de ida Porque el trayecto era largo Y para su regreso tenían que elaborar otras Ahora, estas ojotas son elaboradas de jeve Y son más duraderas Actualmente, se continúan usando en el trabajo agrícola A partir de lo que has escuchado, ahora sí, completa el cuadro ¿Cómo eran elaboradas las vestimentas antes y cómo son ahora? Antes, por ejemplo, las elaboraban de materiales de origen animal y vegetal Ahora, con fibras sintéticas Completa tú el cuadro ¿Cómo eran antes las vestimentas y cómo son ahora? Estos cambios que se han dado en la vestimenta ¿Afectan tu vida personal, familiar o en tu comunidad? ¿Qué dicen? Por ejemplo, antes Las prendas serán utilizadas Con plantas O de piel de animales Para poder sacar los colores Tenían que utilizar ciertas plantas Las chancaban y sacaban el color Pero ahora Las prendas son elaboradas en fábricas Y estas fábricas Contaminan el medio ambiente Entonces, ¿Estos cambios en nuestra vestimenta ¿Afectan nuestra vida personal, familiar o en la comunidad? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Muy bien Ahora es momento para seguir investigando Para ello, pregúntale a un familiar ¿Cómo era la vestimenta antes? Pero no te olvides de los más sabios Tus abuelitos Ellos te podrán contar mejor ¿Cómo se vestían antes? Para ello, pregúntales ¿Cómo se vestían de niños? Puedes observar algunas fotografías Presta mucha atención ¡Excelente! Con la información que has obtenido Ahora dibuja ¿Cómo se vestía tu abuelo de niño? Y cómo te vistes tú Ahora Luego, tómale una fotografía Y compártelo con tu maestra Tus compañeros y compañeras Así te has dado cuenta Cómo la vestimenta ha cambiado Con el paso del tiempo Y es que las personas Nos vestimos de diferentes formas De acuerdo a nuestras preferencias Por condiciones del clima Del lugar donde vivimos Entre otras razones Todas y todos Debemos respetar cada forma de vestir ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad Pero antes de despedirte No te olvides Evalúate Marca con una X Si lo lograste Lo estás intentando O necesitas apoyo Recuerda ser sincero Porque esto te permitirá saber En qué puedes seguir mejorando ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes!